El ring es mi mar embravecido, las hormes olas me dieron forma Maranti, maranti destructor, maranti, maranti destructor Soy el mare con chatumare, como canta Muy buenas a todos, personalmente de youtube, AnkerRot340 con Pedro En el episodio número 20 de Ratunnegro 2 Pokémon Platino vs Log Si no te has enterado de que va esta serie, te dejo un video arriba explicándote la gran serie que es el Ratunnegro 2 Y continuamos con el vs Log Y bueno, después del episodio raro de ayer, del resumen super raro de ayer, que pasaron un montón de cosas Me voy perdiendo por 3 si no me equivoco Pedro, vas ganando, ¿Cómo te sientes? ¿Poderoso? Por supuesto, el baile del troleo Como el episodio anterior no se vio, ahora voy a volver a hacer el baile del troleo Calamero raros en el... En la bolsa, así que voy a utilizar uno El chulito subió a nivel 26 Ay no, va a evolucionar Y ahora va a evolucionar, hermanos Voy a hacer un Porygon 2 Y me da un poco de miedo, pero creo que no tiene nada fuerte, tipo normal, ¿no? Así que, todo bien Todavía no, a ver Lo que pasa es que Porygon empieza lento Tiene a buenos stats, pero lo que aprende no es tan fuerte Cuando ya esté en tipo liga, va a tener su ripple rayo y va a ser lo máximo Ah, lo que no se ha visto en el episodio anterior, pero es... Agarró Y enseña terremoto a uno de sus pokémons Que no me ha dicho porque es un... Pero me ha enseñado terremoto Y yo le amenazé diciendo de que Si me enseñaba terremoto a uno de sus pokémons Yo lo haría también Y más o menos Ustedes ya saben a quién se le voy a enseñar A Gabyte Así Gabyte se vuelve... No Así Gabyte se va a convertir en uno de los pokémons más fuertes de la... Tengo miedo De mi equipo Ya, ahora Ya no tiene bucle arena Ahora aprende terremoto Soy Goxy ¿Vas a presentarte al rato de la gimnación? Vaya, vas mejorando día a día, ¿eh? ¿Qué hago yo aquí? Pues he venido al centro comercial y... Bueno, claro, también estoy trabajando en la Pokétex Pero... Oh no, ahí está Mananti ¿Quieres cantar? El ring es mi mar embravecido Las hormes olas me dieron forma Mananti, Mananti el destructor Mananti, Mananti el destructor Soy el mare... Concha, tu madre, ¿cómo canta? ¡Exigue el fuego, Mananti! ¡Aléjate de la electricidad, Mananti! Yo no voy a decir eso ¡El ring es mi mar! ¡Haz nervio! ¡El canto, weón! ¿Quién se queda parado al frente de su gimnasio Y empieza a cantar como weón? Yo lo imagino ahí ¡Hola! ¡Hola, chicos y chicas! Vais a retar al líder del gimnasio, ¿verdad? Voy a seguir haciendo esa voz ¡Que Hazz que os diga que sea joven pero que tiene mucho talento! Intenté entrenar con ella y me asombró la fuerte que... ¡Ahí va! Será que... ¡Ay, Dios! Será mejor que os diga quién soy Soy el líder del gimnasio que representa una amenaza triple con Pokémon ¡Lucha y canto! Soy Mananti, el instructor del gimnasio de Seba Pradera Volveremos en contorno Ok, vamos a empezar el gimnasio ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal, joven promesado? En realidad de este gimnasio suele utilizar Pokémon de tipo ducha Así que resulta casi invencible cuando luce cuando la Pokémon de tipo normal O sea, supone y cuando se muere Aunque aquí está entre tú y yo Brega me confesó que con el tipo volador y psíquico podría verse en apuros Sigue queriendo enfrentarte a ella Golpea los sacos para que se deslicen Tienes que darle bien fuerte Toma Toma Ya Eh... Gimnasio, gimnasio, gimnasio Mi idea es que hoy día evolucione Ah, verdad, Zen está a punto de evolucionar Le aporté la partida de experiencia para que evolucione ¡Activar Turbo! 모두 de prominentes Le aporté la partida de experiencia para que las primeras O De Ad ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sabía que podías cambiar a Yaraos Entiendo lo que quieres hacer Ya sé lo que quieres hacer Pero no pasa ¿Verdad? Ese Yaro es un problema también Pero Pero pégate Ya, 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 ya Vamos Adiós, hasta que Ok, 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 vamos a Vamos, es que no puedo hacer nada más que esto Vamos Sí, sí, sí No, es que no puedo seguir con el Bruce Porque bajo muy poco y tengo Sí, tiene muy mala suerte en este combate Pero podría jugármela con Bye Cambia a torterrita ¡Foregon! ¡Dos! Interesante elección Interesante Creo que quiere ser mi psicorrayo, ¿no? Ya te meto las... ¿Qué hace eso? El terremoto, ¿no? Pero aquí no tiene terremoto Ajá Interesante Pero igual tengo ataques fuertes Verga Ah, bueno El psicorrayo no hizo nada Ay, no, qué cochino Dale crítico Supuestamente este ataque hace crítico de vez en cuando No, 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 no Resor lift Chulito No, chulito No, chulito No, chulito Me importa Quick, clau Círrenme, por favor Bien, bien ¡Carajo! ¿Te olvidaste del terremoto o qué? Sí Carajo De hecho, eso puede ser desde un inicio Solo que pensé que le había recordado Y ibas a sacar tipo volador, ¿ya? Por eso te metí las voladoras al inicio del juego Pucha, esta cosa No, esta cosa es complicada Ya No queda otra Ay, 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 ay Ya, ya, ya Bien Uy, bueno, me olvidé Esa cosa Esa cosa casi me venza en mi Grotel, ¿ah? Dortre Dortre, Dortre Yo creo que hasta aquí llegó Bruce, ¿ah? Yo creo que hasta aquí llegó Bruce Al menos que ¿Vamos? No Buena Bruce Lo hizo bien, ¿ah? Aunque no me gustó como antes Pero lo hizo bien Espión Kaiba Kun Vamos No, me venías de un ataque, ¿no? Pero soy más rápido Sí, te venías de un ataque Puto A menos que Es nuestro ser Bye Si te caigo es un problema Vamos, Heracross Espérate, espérate, espérate Ajá Ok Eso eres físico, ¿verdad? Sí Lo hice mal ahí Así que va a ser mejor Ay, ¿qué estoy pensando? No, no, ¿qué estoy haciendo? No, no, no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No, no, no No, no, no No, no, no Ok, ok Todo bien 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 Hazle crítico Hazle crítico Uff Uff Pues por ciento Bueno Renzo lo hizo bien Renzo lo hizo muy bien Eh ¿Cuánto tiene tu? Es muy veloza Tu Pokémon Todavía tienes un Aún tengo otro ahí Por ahí Yo sé que tienes también por ahí Ya, yo sé que vas a dar de frente un ataque súper fuerte Pero A la mente Ay, no ¡No! Bien, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya No importa Chulito Esto es un problema No puedo ir con Roricito Tengo que ir con todo acá Así o sí Vamos ¡Qué malo! Aguántalo, ah Aguántalo Ah, mira Estoy más rápido Y hermano Le puse terremoto A ver A ver A Heracross No Y Tartarra lo aprendió por nivel Me había olvidado A ver Yo Esa me pasa por no aprenderme la tabla de tipos ¡Sí! ¡Vamos! ¡Remontada épica! ¡Vamos! ¡Gané! ¡Vamos! Ya vas perdiendo No, aún voy perdiendo Creo que va 5-7 Así que Se viene la remontada Bueno, Pedro Buen combate Debe haber recibido un poco más de nivel a mis Pokémon Buen combate Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar Gracias por ver el episodio de hoy Victoria para mí Y bueno Espero que mi team me está apoyando Y nada más que decir Hasta el siguiente video ¡Hasta luego! ¡Cuídense!